La Alianza del Pacífico anunciará en la cumbre presidencial del próximo 20 de junio en México la integración al 100% de la bolsa de valores de sus países miembros. El Ministerio de Economía de esta nación informó que México cumplió con las condiciones para ingresar al mercado integrado latinoamericano Mila, conformado por las bolsas de Colombia, Chile y Perú. La plataforma de negociación del Mila aún tiene movimientos bajos, mientras que la bolsa de valores de Lima considera que las cifras no muestran lo que son las inversiones directas.